Una forma muy sencilla de evitar plagas en tus plantas de interior es esparciendo tabaco molido sobre la tierra. Esto mantendrá alejados a los insectos. Repite esta acción cuantas veces sea necesario. No perjudica a la planta. En Soriana y Megasoriana encuentro todo para el buen cuidado de mis plantas de interior con ahorro a mi gusto.